¿Cómo les va amigos de YouTube y CNN Chile punto com? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Review CNN y hoy vamos a hablar de deportes extremos, de alta definición, de agua, sí, de agua, que usted ve aquí que hay agua, sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar en estos 10 minutos. ¿Quién nos va a acompañar? Federico Barros, gerente comercial de Garmin Chile. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por venir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Estas cositas que están acá, obviamente son cámaras, pero cuéntanos fundamentalmente de qué se trata de este lanzamiento de octubre, ¿no? En Chile. Exactamente. A ver, esta es la cámara de Garmin, es nuestra segunda generación en cámaras de acción. ¿Qué gracia tiene esta cámara o cuál es la principal gracia? Primero, nosotros somos especialistas en GPS, por lo tanto incorporamos a una cámara el GPS. ¿Para qué? Eso es súper importante. Nosotros no nos interesa solo tener el video, solo grabar lo que tú estás haciendo, sino que nos interesa entregar más información de este video. ¿A qué velocidad ibas? ¿Cuánto te moviste? Conectarlo con otra información y poder entregar al video efectivamente acción, poder medir y registrar la acción. ¿Y esa acción después, por ejemplo, la puedes incluir en el video? La puedes incluir en el video. Exactamente. Por ejemplo, si vas en motocicleta, en bicicleta, en lancha, en lo que sea, ¿no? Exactamente. Tú puedes conectar la cámara con distintos sensores, sensores Garmin o sensores no Garmin, y puedes registrar todo esto y a la hora de editar el video para poder compartirlo, para poder guardarlo, puedes incorporarte a esa información. Pulso, aceleración, distancia, velocidad, lo que se te ocurra. Es mucha información y está pensada esta cámara para aquellos que son hambrientos de información. Perfecto. Y además que ya sabemos que las cámaras de alta definición además son muy propios del mundo, de los quienes practican deporte extremo o que andan generalmente en lugares outdoor. Ya, cuéntenos por qué tenemos este volo con agua aquí. Una de las cosas más importantes de una cámara hoy en día, a nuestro entender, es que esté lista para usarse en cualquier escenario y en cualquier situación. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente, en la primera generación de la cámara, nosotros teníamos una cámara que para poder sumergirse necesitabas ponerle un case. Un case, claro, que en el fondo es como una camisa, una carcasa que la hace resistente al agua. La gracia de esta cámara es que por sí sola es resistente al agua. No necesitas de un case. Ya. Tú la sacas de la caja, la puedes prender y estás lista para usarla y bucear a 50 metros. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una prueba. Hacemos una prueba. Hacemos acá, en este mismo minuto. Yo voy a hacer una prueba. Tú estás conectado en el fondo con el teléfono. Yo me conecté a la cámara. La cámara tiene Wi-Fi. Ya. Tiene Wi-Fi, tiene un YouTube. Yo me conecté a la cámara usando la red Wi-Fi. Perfecto. Ahí está el teléfono y la cámara. Está el teléfono y la cámara. No sé si se ve. Vamos por aquí. Ahí. Ahí está. Voy a la aplicación de Garmin, que es la Garmin Beer. Y si tú te fijas, me estoy conectando a la cámara que estaba previamente encendida. Ya. Vamos a ver. ¿Y la cámara la está enfocando a mí? Que ahí estás. Claro. Entonces, yo puedo empezar a grabar desde el celular. Perfecto. Puedo, mientras estoy grabando, puedo tomar fotos sin necesidad de salir del video. Puedo tomar una foto, por ejemplo. Ya. Y lo que yo decía, no necesita de un case. Ahí está la cámara. Al agua. Yo la tiro al agua. Vamos a dar la vuelta para que podamos seguir viendo lo que estamos grabando. Ahí está. Si tú te fijas. Sí. Ahí está la cámara. Nosotros seguimos grabando. Puedo controlar la cámara a distancia. Dejé de grabar. Perfecto. Y listo. No necesita de una carcasa para que la proteja para el agua. Y explícame una cosa, Federico. ¿Cuánto tiempo puede estar sumergida la cámara? Es a prueba de agua. O sea, todo el tiempo que uno quiera. Todo el tiempo que uno quiera. O sea, cuando tú hablas de estándares de protección de agua, cuando llegas a un producto a prueba de agua es que no le va a entrar agua. Obviamente, a mayor profundidad, si superamos las 5 atmósferas o los 50 metros, el agua va a empezar a filtrar por un tema de presión. Pero si te mantienes dentro de ese rango, nunca le va a entrar agua. O sea, alguien que se va a ir de vacaciones en los próximos meses, aprovechando el periodo estival, que va a ir a un lugar donde haya buceo, por ejemplo, es perfecto. Porque además no se tiene que preocupar de estar colocando el case. No te preocupa de absolutamente nada. ¿Qué gracia tiene además la cámara? Acá tenemos una cámara, la vamos a tomar, que está abierta. Cuando tenemos una cámara con case, ¿qué sucede mucho? Que la carcasa se empieza a empañar por dentro por la humedad. Claro. Nosotros tenemos aquí, incorporamos en la cámara, una pequeña ranura, donde tú le puedes poner un absorbente de humedad. Con eso evitas que la humedad quede dentro de la cámara. ¿Y el absorbente de humedad dónde se compra? Se compra en Garmin, lo puedes encontrar en las tiendas Garmin. Pero además, el absorbente de humedad viene incorporado a la cámara cuando tú la compras y lo puedes usar tantas veces como quieras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya absorbió humedad suficiente, tú lo sacas, lo echas al microondas, lo secas y lo vuelves a utilizar. Es reutilizable. Ya, fantástico. Entonces ahí tenemos la primera como gran, gran función que es lo que nos hablaba de la información que entrega el video, por un lado, que nos contaba Federico, y por otro lado, esta inmersión que puede hacer sin case, ¿no? Sin case. ¿Hay algo más que la cámara, sobre todo para las personas que estamos pensando, que es el deporte extremo, puede ayudar? Sí, claro. Algunas cosas importantes de la cámara es que buscamos romper, con la primera generación de Garmin Beard, buscamos romper un poco los paradigmas que tenían las cámaras de acción hacia atrás. Por ejemplo, voy a sacar la cámara de acá adentro. Ahí viene. A ver. Nosotros tenemos en esta cámara un botón especialmente dedicado a tomar fotos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tenemos este botón de acá arriba, lo vamos a mostrar el lado de que está seca. Vamos a cerrar la cámara. Que eso es muy importante, ¿verdad? Cuando la ven a la subir, que hay que cerrar el... Este botón que está ahí, es un botón especialmente dedicado a tomar fotos. Entonces, yo simplemente presiono el botón y tomo una foto. ¿Ya? Y si quiero grabar, muchas veces uno hace deporte extremo, está haciendo motociclismo, o está haciendo downhill, mountain bike, y quiere empezar a grabar, y había que apretar un botón, pero lo habré apretado, no lo habré apretado, estaré grabando, no estaré grabando. Esto es simplemente un switch, un interruptor, por así decirlo. Vamos a mostrarlo ahí. Yo lo giro hacia adelante, y la cámara, aunque esté apagada, la cámara automáticamente se enciende y empieza a grabar. Perfecto, se tiene la certeza de que está grabando, y no va a perder el material que... Y quiere dejar de grabar, y mueve el switch hacia atrás. Fantástico. ¿Qué más te puedo contar de la cámara? Lo más importante de esto, ¿dónde la gente la puede encontrar? Igualmente vamos a dejar la ficha del producto acá en una anotación de YouTube, pero los precios, ¿desde cuánto hasta cuánto está? Existe esta cámara en dos versiones, una versión que la única diferencia entre ella es la calidad del video y la calidad de la imagen. Una graba en 1080p a 60 frames por segundo, y la otra baja la calidad y baja la cantidad de frames por segundo, o sea, la cantidad de imágenes que toma por segundo. Claro, claro. La versión más básica cuesta 249.990, y la más avanzada, 309.990. ¿Dónde la puede encontrar? En cualquier tienda Garmin, tenemos cinco tiendas en Santiago, y en cualquier distribuidor autorizado que tengamos a lo largo de todo Chile. Ya, y finalmente, ¿viene solo la cámara o trae algún accesorio? La cámara viene con varios accesorios. Viene con el soporte para poner en el casco, que es este que está acá, que es un soporte que tiene una pequeña curvatura. Se pega, simplemente. Viene con el soporte plano para poner en alguna superficie plana. Viene con el soporte. Por lo general, ¿qué es lo que se hizo? Hicimos esta cámara pensada en un soporte universal. Por lo tanto, es compatible hoy día con casi cualquier soporte que haya en el mercado. Simplemente destornilla y la puedes poner en uno de estos selfie stick, o la puedes poner en lo que sea, y funciona sin problema. Exactamente, sin problema. Ya, fantástico. Federico, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Ahí ya lo sabe, usted que es amante de los deportes extremos, que está pensando en irse de buceo en las vacaciones, esta puede ser su gran compañera para evitar el olvido de poner el case en las cámaras de alta definición extrema. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Y nosotros nos conectamos nuevamente la próxima semana en Review CNN.